La división lavado de activos de la Policía Federal hizo un informe que nosotros contestamos como corresponde en el día de ayer a través de los abogados y con el aporte de las distintas áreas municipales, que es gente de carrera, no nombrado por nuestra gestión, contestamos párrafo por párrafo, punto por punto, hoja por hoja el informe. La Federal habla de que en el periodo septiembre 17 a mayo del 18 ingresaron hasta municipios, 497 empleados nuevos, esto es falaz, inexacto, y como digo, tiende a empañar la imagen del gobierno, esto no es así para nada. Creemos que el error proviene de que han contado dobles una cuestión que nosotros venimos haciendo desde el principio, la gestión que es jerarquizar al empleado municipal, pasarlo de contrato de obra a servicio y de servicio a plata, y ahí han contado dos veces o tres veces un empleado municipal. El balance de las altas y las bajas, de los que nombramos, y de las jubilaciones y de las renuncias, porque muchos son contratos transitorios de quienes cumplen apenas unos meses en el municipio, en ese periodo disminuimos la cantidad de personal en 126 personas. En todos los otros temas que cuestionan, que es el tema de prensa, las contrataciones que hicimos en Tecnópolis, fundamentalmente, están todas bajo el debido procedimiento de ordenanzas, decretos y resoluciones que no son de nuestra gestión, que nosotros hemos aportado aún más a la transparencia del manejo, hoy está todo bancarizado. Es inexacto que un intendente maneje dinero efectivo. Quiere hacer creer que el manejo en estos temas que surgen del informe de la Policía Federal, esto ha sido un descalabro, un despilfarro, y que hay recursos que no se saben dónde están. Están todos absolutamente contabilizados. ¿Técnico, intendente, o hay algo más? Y fundamentalmente, todo esto pasa por el Tribunal de Cuentas, que es el verdadero órgano auditorio.